Ni siquiera me miras a los ojos, mucho menos te interesa quien soy Me atrapaste, me dejaste re loco, en un pozo tan profundo sin poder ver el sol Quiero salir a la calle con vos, quiero contarte lo fuerte que es mi amor Pero, yo no sé bien, si algún día serás mía otra vez Y un día después, es la vida que me pone entre la espada y la pared Ella sabe que la espero, ella sabe lo que quiero es un poco de su atención Ni siquiera te acordas de mis besos, los excesos de esa noche fatal De regreso a una escala en San Telmo, levantamos los papeles, seguimos por más Quiero salir a la calle con vos, y que escuches como late este pobre corazón Pero, pero, yo no sé bien, si algún día serás mía otra vez Y un día después, es la vida que me pone entre la espada y la pared Ella sabe que la espero, ella sabe lo que quiero es un poco de su atención Como extraño las mañanas viéndote pasar Bien, no te preocupes, no besarnos a escondidas por nuestra ciudad Por nuestra ciudad Como dice aquella canción Donde quiera que vayas, yo estaré Yo no sé bien, si algún día serás mía otra vez Y un día después, es la vida que me pone entre la espada y la pared Yo no sé bien Ella sabe que la espero, ella sabe lo que quiero es un poco de su atención Y un día después, es la vida que me pone entre la espada y la pared